Mi nombre es Brisa Teresón, estamos aquí en el Observatorio Micro Macro de la Universidad de Don Bosco y en esta ocasión queremos presentarle una vista del viaje al universo microscópico y luego haremos también una visita al universo macroscópico. Así que acompáñenos a observar a través del universo a pequeña escala. Cuando se escucha la frase hay que explorar el universo, nosotros usualmente nos imaginamos observar hacia arriba, observar hacia las estrellas, a distintos planetas, ir afuera de la galaxia, pero observar, explorar el universo, estudiarlo también implica mirar hacia abajo y ver las cosas pequeñas, porque quizás a veces también se hace la comparación de cómo en un átomo y alrededor están los electrones, se puede comparar con el sistema solar, entonces es importante estudiar desde lo pequeño para saber cómo funciona lo grande. Entonces aquí en el observatorio tenemos como un objetivo la divulgación científica y eso incluye pues también empezar desde lo micro para luego ir escalando y llegar a lo macro. Aquí tenemos tres distintos tipos de microscopios que se encuentran aquí en la sala micro del observatorio. El primero que vemos acá pues es el microscopio biológico, este es el microscopio estereoscópico y por último acá tenemos el microscopio digital. Cada uno se diferencia principalmente por el tipo de muestras que se logran observar con estos microscopios. En este caso aquí podemos observar muestras biológicas, es decir, muestras a muy pequeña escala que usualmente se logran ver a dos dimensiones, porque entre más acercamiento se le hace a una muestra, se va perdiendo esa noción de profundidad, entonces ahí es cuando se ven las típicas muestras que son montadas sobre un vidrio un poco grueso, sobre un vidrio más liviano, que es el porta y cubre objetos. De igual manera aquí tenemos el microscopio estereoscópico, que en este caso pues se logran ver distintos tipos de muestras, que son muestras más grandes. Aquí también se logran observar el tipo de muestras que podemos observar con este microscopio, como por ejemplo arena de mar, muestras biológicas, que aquí tenemos unos alacranes que hemos recolectado, de igual manera circuitería de relojes, un panal de abejas. Y por último tenemos el microscopio digital, que como lo menciona su nombre, funciona con una cámara digital. Este tiene la ventaja de que se logra proyectar una imagen por medio de la computadora. Tener más grande el panorama, porque quizás uno en nuestra casa dice, ¿y aquí qué voy a explorar? ¿Cómo voy a ser yo un científico acá? ¿Cómo voy a empezar a explorar la ciencia acá? Pero incluso yendo al jardín y viendo cómo funcionan las hormigas, es decir, quizás observando con el simple movimiento de las hormigas, las hormigas no se mueven aleatoriamente, sino que éstas siguen un patrón porque tienen una función dedicada, entonces quizás yendo al jardín, observando los animales que hay ahí, quizás no solo hay hormigas, pueden haber más distintos tipos de animales, o ver si hay una flor, esa flor está todos los días, o cierto tiempo del año, o cierto tiempo del día. Así que ahora lo que vamos a hacer es observar la estrella más cercana que nosotros tenemos. Casi siempre nos preguntamos, ¿cómo se verá una estrella? ¿Qué tamaño es una estrella? ¿Qué se le ve a una estrella cuando le vemos así la superficie? ¿O será que podemos atravesar la estrella? Entonces ahora tenemos la oportunidad de observar la estrella más cercana, que es nuestro sol. Tenemos acá un telescopio solar, sirve para verla, como les comentaba Benissa, nuestra estrella más cercana, que es el sol. La particularidad de este telescopio es que tiene un filtro especial llamado H-alfa o hidrógeno alfa, que nos permite visualizar el sol sin poder hacernos daño en nuestros ojos. La esfera roja que aparece en la imagen que está mostrando Roberto es el sol. Esa esfera roja que pueden observar ahí es toda la circunferencia del sol, todo el diámetro. Entonces en ese momento el sol está formado de varias capas. Específicamente la capa que se está observando ahí de color rojo es la cromósfera, que es una de las capas más extremas del sol. En la cromósfera también se pueden percibir detalles como las granulaciones del sol, manchas solares, protuberancias. Que las protuberancias se observarían en el borde, en el borde de esa esfera roja. Bueno, entonces ya ahora que observamos una estrella, nuestra estrella del sol, vamos a ir a hacer una exploración por el universo en nuestro planetario. Así que vamos. Bueno, este es el lugar en donde nosotros podemos hacer una proyección del cielo. Esto simula un domo, simula una esfera celeste. Tenemos un proyector que nos permite simular el cielo a cualquier hora. Tenemos el día, tenemos la sensación de noche, tenemos un paisaje, ubicamos al sol nuestra estrella. Bueno, estamos a punto de simular la puesta del sol. Le sigue nuestro satélite natural y aquí es donde comenzamos a vivir la simulación de cielo en un planetario. Entonces, como pueden ver, en el Observatorio Micro Macro podemos ofrecerles un viaje a través del universo, comenzando con el universo microscópico y luego pasando a una visita al planetario para conocer más sobre nuestro universo. Podemos observar nuestra estrella, el sol, también con los telescopios solares. Y además, pues tienen la oportunidad de venir a desarrollar talleres para niños y niñas desde los cuatro años. Inclusive también estamos ya invitándolos a vivir una experiencia en las ciencias espaciales con los hidrocohetes. Así que les esperamos que en un futuro puedan estar con nosotros compartiendo la pasión por estudiar el universo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.